Mi exposición va encaminada a trabajar conceptualmente el tema del interés superior del niño y justamente la idea es hablar del interés superior del niño desde una perspectiva más que todo conceptual y general respecto del principio. Y lo primero que a lo que me voy a referir es justamente a esto de lo que ya hemos hablado desde que se conoce la existencia de este principio, que es su carácter de un concepto jurídico indeterminado, que a la final parecería que es una obviedad, pero que tiene varias consecuencias. Y esto es lo que nos llama a hablar de este principio cada vez y volverlo a analizar desde 1959, cuando sale por primera vez, digamos, al menos como positivado, ¿no es cierto?, en la Declaración de los Derechos del Niño del 59. Si nosotros vemos, más allá de los ciertos cambios de acento que existen entre la Declaración de los Derechos del Niño del 59 y la Convención de los Derechos del Niño, cuando se habla de, por ejemplo, la consideración fundamental o una consideración primordial, y nuestra Constitución tampoco colabora mucho. En general, una definición del principio y de qué mismo es el interés superior del niño, normalmente no la aportan las normas de este tipo, ¿no es cierto?, ni la Constitución ni las convenciones internacionales. Y esto no es raro, esto pasa con todos los principios, pero sí es complicado en el contexto en el cual se mueven los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque a la final la indeterminación de los principios, del contenido de los principios, permite una amplia capacidad de decisión de quien en última instancia afecta directamente los derechos del sujeto, del sujeto que está haciendo, digamos, cuyos derechos están en juego por la aplicación del principio. Y esa es una cuestión importante, porque en el contexto de niños, niñas y adolescentes, justamente lo que se quiere es eliminar la capacidad del decisor de generar decisiones arbitrarias sobre la vida, sobre las, en general, las condiciones de existencia de este sujeto de derechos que, como sabemos, antes ni siquiera era considerado tal. En ese sentido, claro, esto genera algunos riesgos que tienen que ser considerados, porque, claro, si nosotros definimos al interés superior del niño como lo mejor para las niñas y niños, y esto, creo que el ejemplo del anterior caso que está presentando Farid es como muy decidor, es lo mejor para quién, ¿no? Y ahí encontramos el gran problema de indeterminación del interés superior del niño. En lugar de esta idea que tiene el derecho en general de generar decisiones que, de algún modo, o más bien, decisiones abstractas que, de algún modo, al decisor del asunto concreto le limiten la capacidad de actuar arbitrariamente, el interés superior del niño parecería que abre la puerta a que realmente, a nombre de este principio, se haga cualquier cosa. Y eso, digamos, no es una interpretación adecuada del principio, sin embargo, en la práctica, sobre todo en nuestro foro judicial, vemos que es la interpretación y la aplicación que más se hace. Y aquí tenemos algunos problemas relacionados ya específicamente con el principio metodológico, sobre todo para construirlo y para concretarlo. Primero, tenemos un problema de traducción. La propia Convención Internacional de los Derechos del Niño utiliza determinado lenguaje en inglés y en español se cambia, ¿no es cierto?, cuando habla del best interest of the child, o sea, sería como el mejor interés de los niños. Y aquí hablamos del interés superior de los niños y niñas. Y cuando hablamos de superior, entonces, inmediatamente generamos una dicotomía con el inferior y ahí entramos en problemas interpretativos, sobre todo de mala comprensión, que propio Farid lo había dicho antes, ¿no? El hecho de incorporar, por ejemplo, esta cuestión de la prioridad absoluta como parte del principio interés superior del niño, cuando son principios distintos y que no están necesariamente recogidos en las convenciones internacionales, ¿no? Tenemos el tema de la indeterminación, ¿no? La indeterminación propia del lenguaje, porque es un principio vago, es ambiguo, los límites o contornos del concepto interés superior del niño son difusos, ¿no? Entonces, es difícil saber cuándo estamos hablando de eso y cuándo estamos hablando de otra cosa. Pero también una indeterminación axiológica, que esto es común en los principios constitucionales, ¿no? El hecho de que, como lo señala bien Zagrebelsky, el momento constitucional o cuando se fijan estos principios, es como un campo de batalla, ¿no? Y muchas veces las batallas se dejan a medio, digamos, a medio pelear, ¿no? Entonces, el rato en que nosotros decimos qué es el interés superior del niño, no estamos estableciendo un valor específico que nosotros podamos desde antes atribuirle a este principio, sino que más bien lo que hacemos es dejar para el debate legislativo, legislativo, para las decisiones de los jueces, el determinar qué mismo es y qué valores están detrás de este principio. Y esto, en una sociedad plural, es importante, porque permite que todas las personas, de algún modo, se sientan identificados con lo que está en la Constitución, en los tratados internacionales, etcétera, pero, por otro lado, genera el problema de que cada uno, desde su propio orden subjetivo de valores, transforma en un orden objetivo de valores que quiere imponer al otro respecto al tema. Una persona que, por ejemplo, desde una perspectiva conservadora, lea la Constitución, definitivamente va a sacar conclusiones distintas respecto de una persona que tenga otra orientación, por ejemplo, más progresista, ¿no? Y eso hace que, en general, lo que es mejor para el niño dependa de quién es el que lea y quién es el que aplique esta norma constitucional relacionada con el principio de interés superior del niño. Y ahí está el otro problema, que es la tendencia al casuismo, ¿no? En efecto, el interés superior del niño demanda una decisión caso por caso, pero esto no quiere decir, por un lado, que no se pueden establecer al menos parámetros de concretización un poco mayores que simplemente decir interés superior del niño y después de esperar que cada caso se resuelva como un mundo. Porque si no, en efecto, digamos, el principio se reduce a la nada. Y por otro lado, el gran problema que se puede dar con este casuismo es la generalización apresurada, el utilizar el caso especial para regular casos que no son tan especiales, el utilizar determinados hechos del caso como preconcepciones respecto de lo que normalmente debería pasar de acuerdo a máximas de la experiencia de la persona que decide. Y eso también es un problema porque, en efecto, a la final, el principio del interés superior del niño podría estarse endurando en generalizaciones que terminan no siendo adecuadas, como justamente la que estábamos viendo relacionada con quién es más apto para asumir la tenencia. A la final, claro, el gran problema es que el interés superior del niño puede convertirse en un caballo de Troya para el reingreso del paradigma tutelar. Si uno decide qué es lo que es el interés superior del niño como adulto y simplemente justifica la decisión en un parafraseo de la norma constitucional diciendo esta es mi decisión porque el interés superior del niño me lo demanda, pues la verdad lo que está haciendo es disfrazando de ropajes del lenguaje de los derechos una arbitrariedad y eso es un problema. Pero también puede ser peor cuando lo que se está disfrazando no solo es el paradigma tutelar sino además los prejuicios, las preconcepciones, los sesgos de la persona respecto de cómo debería comportarse el niño o cuál es la forma correcta de educarlo, de que esta persona se desarrolle, etcétera, etcétera. Es decir, imponer un orden de valores que es subjetivo hacia el niño que es otro sujeto y por lo tanto anular su individualidad. Respecto, solo quería poner una, digamos, esta siguiente lámina para que ustedes vean claro y muchos de ustedes ya la deben haber leído, es el artículo 11 del Código de las Niñas y Adolescencia que de algún modo trata de concretizar este principio y habla de el conjunto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se refiere a que se tiene que establecer un justo equilibrio entre derechos y deberes, pero además, y este es un tema que también habría que estudiarlo eventualmente respecto de si es que se asienta clara, digamos, adecuadamente con nuestro actual texto constitucionales, si es que este principio es solo un principio de interpretación de la ley o en efecto puede ser un principio de aplicación de la ley o además un parámetro de validez de la ley. Parecería que el Código de las Niñas y Adolescencia reduce la amplitud de este principio, simplemente un principio de interpretación que no puede ser invocado contra ley expresa. Sin embargo, otra vez, digamos, la vaguedad y la abstracción del principio de interés superior del niño sigue siendo muy amplia y la idea es de algún modo reducirlo. En efecto, y esta es la segunda parte de la exposición, como lo dijo bien Farid, a partir del año dos mil, dos mil veinte, a pesar de que en el dos mil dieciocho ya hubo un par de menciones, la Corte Constitucional asume como, digamos, su canon de interpretación la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño. La Corte Constitucional, de hecho, la utiliza en muchos contextos y esto es importante, importante verlo, porque en efecto es como un primer ejercicio y yo creería que es el ejercicio más acabado de codificación de lo que implica el interés superior del niño en las prácticas estatales. Entonces, es importante entender el contenido de esta observación general para comprender cuál es la idea de la Corte Constitucional en el momento en que ya la aplica en los casos concretos. Solo a modo de información, ustedes podrán, digamos, si leen la Observación General, digamos, desarrollar más de estas ideas y sacar sus conclusiones, pero pongo los elementos principales de esta, ¿no? Lo primero es las funciones que cumplen el interés superior del niño. Aquí tenemos que el Comité de los Derechos del Niño dice que tiene una función, digamos, tripartita, ¿no? Por un lado, como principio de aplicación e interpretación del derecho y esto implica que genera una guía de actuación del poder público respecto de hacia dónde debe ir y, por otro lado, también implica una elección sobre la norma e interpretación que más favorezca el desarrollo integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, este principio se adhiere a derechos sustantivos como, por ejemplo, la salud, la educación, la vida, la alimentación, etcétera, y de algún modo sirve para calificar estos derechos, interpretarlos y decidir cuáles son las normas o las reglas que favorezcan de mejor manera los derechos de niños y niñas y adolescentes. Pero también el interés superior del niño es considerado un derecho sustantivo. Es decir, en sí mismo tiene una entidad como derecho que puede ser exigible y además se le aplican otros principios de aplicación e interpretación de los derechos. Entonces, tiene una autonomía normativa, es decir, este derecho o el interés superior del niño como derecho sustantivo puede ser alegado, por ejemplo, ante una corte sin necesidad de adherirlo a otro derecho constitucional sin perjuicio de que se lo haga por temas de interdependencia. Además, que su incumplimiento genera responsabilidades, responsabilidades a nivel interno y a nivel internacional, es decir, responsabilidades por parte de los decisores en concreto y eventualmente si es que el Estado no genera las condiciones necesarias para que estos decisores adopten las decisiones de acuerdo al interés superior del niño y respondan cuando no lo hacen, pues también una responsabilidad por parte del Estado. Y además, la obligación de explicar y esto también es bastante importante, sobre todo para eliminar esta arbitrariedad de la que estábamos hablando, la explicación de de dónde surge el interés superior del niño dentro del caso, es decir, lo que se denomina la construcción del interés superior del niño dentro del caso, ¿sí? Y por último, es una garantía de procedimiento, es decir, se refiere a cómo se dentro de de cada uno de los casos ya en el contexto de la toma de decisión, lo que precede a la toma de decisión, cómo el decisor garantiza que los derechos de niño, niña o adolescente están siendo digamos, respetados, ¿no? Por ejemplo, por medio de la exposición de elementos tomados en cuenta para concretarlo, la valoración de la opinión del niño o niña o adolescente y la justificación de las alternativas tomadas en cuenta y las razones por las que eligió la alternativa en el caso específico. Ahora, claro, el interés superior del niño, el momento en que nosotros decimos que se tiene que concretar caso a caso, estamos estableciendo que tiene que haber un proceso, un proceso que el comité de los derechos del niño ha dicho que se puede dividir en dos pasos, el primero es el de la evaluación y después del de la determinación, es decir, la evaluación, ¿qué es lo que se evalúa? Se evalúa la situación del niño, niña o adolescente en el caso concreto y lo que se hace específicamente este primer proceso es, o este primer paso es buscar el equilibrio entre algunos elementos que conforman esta situación específico, ¿no? Primero, tiene que considerarse la opinión del niño, niña o adolescente que llega hasta el punto de garantizar la participación de este niño, niña o adolescente durante el proceso de toma de decisión, la identidad de cada uno de ellos, se tiene que tomar en cuenta la preservación del entorno familiar como una cuestión relevante, el tema del cuidado, protección y seguridad sobre todo para la protección de niños, niñas y adolescentes contra situaciones de violencia, ¿sí? La existencia de situaciones de vulnerabilidad que se sumen a la condición de niños, niñas y adolescentes y que hagan que su situación se vea más desmejorada, lo que introduce este concepto que ha sido desarrollado sobre todo en el contexto del género, pero cada vez está siendo más expandido que es el de la interseccionalidad, ¿no? Esta suma de capas de vulnerabilidad que hace que una situación sea más compleja o más complicada para ciertos sujetos que para otros, ¿no? Y también considerar la salud y educación como derechos principalmente a ser considerados en cada situación. Y claro, el comité de los derechos del niño dice que esta evaluación o estos criterios que se deben evaluar no son una lista taxativa, de hecho, dependiendo de cada situación se va a tener que incorporar otros elementos de análisis. Y el segundo paso de la aplicación del interés superior del niño es la determinación, es decir, la aplicación de las garantías. La primera, otra vez volvemos al tema que se tiene que permitir expresar al niño niña o adolescente su opinión, que se tiene que considerar el interés superior del niño en la determinación de los hechos, es decir, en la actuación, obtención y valoración de las pruebas, ¿sí? Que se tiene que considerar la particularidad, percepción del tiempo, la particular, perdón, percepción del tiempo de niños, niñas y adolescentes porque este transcurre de manera distinta para ellos que para las personas adultas, ¿no? Que se tiene que contar para la determinación del interés superior del niño con personas que tengan una cualificación profesional para el efecto, que niños, niñas y adolescentes tienen derecho en esta determinación a la representación de una persona, de una defensa técnica, es decir, una representación letrada, que las decisiones tienen que ser precedidas por una argumentación jurídica, que se les tiene que dar acceso a los recursos que la ley prevea para el efecto en el momento en que esta decisión ha sido adoptada y por último que se haga siempre una evaluación del impacto de la decisión. Esto es lo que dice el Comité de los Derechos del Niño respecto de la aplicación del interés superior del niño, que como ustedes ven es muchísimo más concreto que simplemente las afirmaciones que están establecidas en la Constitución o en las convenciones internacionales y justamente la Corte Constitucional ha utilizado esta observación general como un parámetro para desarrollar estos conceptos. Ahora entramos a la jurisprudencia de la Corte. Como siempre me pasa, es como que uno trata de presentar a todos el bosque y termina hablando de un par de árboles, ¿no? Pero quería centrarme en tres casos de anteriores conformaciones de la Corte Constitucional que me parecían interesantes, sobre todo porque terminan siendo o generando algunas luces de antecedentes que luego van a ir surgiendo yo creo que con mucha más profusidad a partir del dos mil diecinueve, ¿no? Tenemos primero la sentencia cero cuarenta y ocho trece SCNCC que es la relacionada con la tabla de pensiones alimenticias mínimas. Y aquí es una cuestión interesante porque de algún modo evidencia esta tensión entre la regulación actual del Código de la Niés y la Adolescencia y la Constitución de la República. El momento en que dice que el interés superior del niño tiene que ser considerado como una condición necesaria para evaluar la constitucionalidad de una medida. Es decir, en lugar de esta preeminencia de la norma y la excepción como la aplicación del principio de interés superior del niño, más bien ubica al principio como un parámetro que sirve para juzgar la constitucionalidad de la ley. Y además es un elemento a considerar siempre que se haga un juicio de proporcionalidad respecto de determinada medida. Esta proporcionalidad se refiere a este análisis de adecuación medio-fin entre una medida y el fin que busca y los derechos que afecta esencialmente. Después tenemos la sentencia 184-18 S-PCC que es el caso famoso caso denominado Satie, el caso de doble maternidad en el que de algún modo genera un primer límite a la aplicación del interés superior del niño en la aplicación del caso Atala-Rifo versus Chile y muestra cuál es ese límite al principio de interés superior del niño cuando éste está siendo utilizado como la reafirmación de un sesgo. Específicamente en este caso. Entonces voy a pasar de esta sentencia y simplemente diría que otro antecedente sería la sentencia relacionada con el plan de educación sexual de Lenitla. Aquí sólo puse una lista para que ustedes lean cuando ustedes quieran las sentencias que la actual conformación de la corte ha desarrollado en relación con el interés superior del niño. Una lista que tampoco es exhaustiva pero que tiene las sentencias con criterios digamos que sean resaltados o resaltables de algún modo. Muchos de estas sentencias van a ser analizadas a lo largo de este evento así que no voy a ahondar en eso. Sólo me quedaré con una que me parece que es interesante que es la 20219JH y me parece que es interesante porque muestra de algún modo qué es lo que pasa cuando un sistema de protección de niñez y de adolescencia establecido para el efecto que está destinado a proteger a niños niñas y adolescentes en las situaciones en las cuales sus derechos se ven vulnerados o amenazados pues no cumple con ese objetivo. Y este es el caso de Rosa y sus hijos el caso 20219JH de 2021. Este caso es un caso de habeas corpus que inició con la situación de una familia en situación de pobreza extrema que había sido víctima de varios abusos bueno es una madre con cinco hijos sus hijos habían sido abusados por su por su conviviente de hecho su hija había existen las o existió la la presunción de que había sido víctima de abuso sexual esta esta mujer que se encontraba en esta situación tan complicada pues decidió activar el sistema de protección por medio de una denuncia y esta denuncia a la final se revirtió contra ella y la junta cantonal de protección de derechos estableció maltrato por parte de ella negligencia por parte de ella después por medio de una orden judicial se hizo un allanamiento de su casa y se hizo un acogimiento institucional en favor de los niños ¿no es cierto? Las condiciones del acogimiento no fueron las más adecuadas existieron denuncias de maltrato físico y psicológico contra los niños y después cuando esta señora desesperada porque no podía ver a sus hijos que estaban en el centro de acogimiento institucional presenta un habeas corpus y este habeas corpus es negado porque el juez dice el acogimiento institucional es una medida dedicada a proteger a niños niñas y adolescentes y por lo tanto el interés superior del niño me obliga a negar el habeas corpus porque no están privados de la libertad están siendo protegidos de usted las secuelas de este caso fueron bastante graves ustedes leen la sentencia por ejemplo el hecho de que los niños huyan cada vez que veían a un policía o que no querían acercarse a las autoridades públicas como los jueces porque tenían miedo de que eso les digamos se les devuelva como una consecuencia negativa a la final si nosotros vemos las causas de por ejemplo la incideniedad sobre la que siempre hablamos claro muchas gracias por la que siempre hablamos pues vamos a encontrar que las causas de esto están en gente como los hijos de Rosa la corte constitucional para hacerlo rápido y cerrar habló respecto de el interés superior del niño en este contexto de interseccionalidad cuando habló de las categorías de exclusión social como la pobreza estructural como una de las causas por las cuales esto se estaba dando también este caso genera un buen ejemplo de cuando se utiliza mal el interés superior del niño sobre todo cuando se utilizó para romper la unidad familiar y para negar el habeas corpus al duciendo que en lugar de una privación de libertad el acogimiento institucional en realidad estaba siendo establecido para protegerlos y además utilizó el interés superior del niño en su segunda acepción esto como principio de aplicación interpretación de los derechos en el contexto de varios derechos además que fueron vulnerados